Para aclararnos más el panorama referente al programa y este refuerzo del programa de verificación vehicular que se realiza aquí en el estado, se encuentra con nosotros el biólogo Alicho Macero López, el exdirector de planeación y evaluación de la Coordinación General de Ecología. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, pues antes que nada y aprovechando nada más por la información que estábamos escuchando, es una obligación para hacer este canje de placas tener la verificación. Así es, es un requisito que de alguna manera se ha acordado con la Secretaría de Comunicaciones del estado, donde los automovilistas vayan a hacer su canje de placas, le den su nuevo número y bueno, tengan su verificación actualizada para que sí puedan circular con toda la libertad en el estado y obviamente cuando acceden a la zona metropolitana del Valle de México. Claro, y referente a esto mismo que ya está abordando al circular en el Valle de México, ¿cuáles son estas restricciones o medidas que se están tomando desde aquí, desde nuestro estado? Bueno, nosotros dentro del acuerdo de la Comisión Ambiental y en las diferentes reuniones que se han tenido por parte del titular y por parte de las comisiones técnicas, se ha llegado a hacer acuerdos muy importantes donde se invita a la ciudadanía a ser respetuosa de los lineamientos de la parte del Valle Central. Esto implica, bueno, respetar el color, el holograma, el día que no se circula, el sábado que le corresponde a cada uno de los colores y a la terminación y esto pues contribuirá a que seamos respetuosos y no recibamos alguna sanción. Se ha recomendado mucho a los ciudadanos a través de los diferentes medios de difusión y sobre todo dentro de las unidades ciudadanas de calidad ambiental. Hemos tenido acuerdos, recientemente el secretario se reunió con ellos, tuvimos un acuerdo de apoyo en donde ellos van a seguir colaborando en fomentar la verificación, en informar a los automovilistas de estas restricciones en la parte de la zona metropolitana y buscar que el cumplimiento se vaya dando en función de las terminaciones de cada una de las placas. Bien, y bueno, precisamente sobre estas unidades, ¿dónde se encuentran aquí en el estado? ¿Cuántas hay? Tenemos en el estado distribuidas 32 unidades. Estas se encuentran localizadas en los principales 18 municipios del estado. Obviamente son municipios donde la presencia de la movilidad urbana es muy frecuente, donde se encuentra también un asentamiento humano importante y donde de alguna manera con estas medidas debemos de proteger la salud de los mismos habitantes. Estamos en una concentración fuerte de unidades, es en la parte de la zona metropolitana del Valle Puebla Tlaxcala, la otra es en la zona metropolitana Tlaxcala-Pisaco y no están abandonados a los municipios más alejados. Tenemos en Calpulalpan, tenemos en Tlaxco, en Iztacuizla, en Huamantla y en Santana Chautempan. En fin, están distribuidas en todos y cada uno de los lugares donde la gente tiene facilidad de acceder a hacer su verificación. Bien, ¿y cuáles son este tipo de gases que se miden durante la verificación? En relación a esta pregunta quizá también es a duda de mucha de la ciudadanía por todo lo que se ha suscitado, además de que nos interesa la calidad del aire que estamos respirando, todo lo que se ha suscitado en el Valle de México. Así es. Nosotros tenemos dentro de los acuerdos de homologación, y quiero mencionar de manera muy importante y resaltar que Tlaxcala, antes de los acuerdos que se generaron dentro de la Comisión Ambiental, ya tenía homologados sus equipos y su metodología de verificación con un solo software, con un solo equipo, con un solo modelo. Estábamos haciendo la verificación estática. El siguiente acuerdo con CAM es convertir la verificación estática a una verificación dinámica. ¿Qué significa esto? Antes la verificación estática se realizaba del vehículo estacionado, solamente con la sonda, el lector, y no se movía la unidad, simplemente se aceleraba a ciertas revoluciones y generaba cuatro gases, CO2, CO, oxígeno, y la mezcla y la dilución entre CO y CO2. Ahora, con la nueva verificación dinámica, es precisamente detectar qué está pasando con el quinto gas. Cuando el vehículo en unos rodillos se somete a esfuerzo, a 1.200 revoluciones, genera un quinto gas, que es el óxido de nitrógeno. Este gas, precisamente, es uno de los gases precursores del ozono que tanto problema está causando en el valle central y creo que es, al leerlo y a tenerlo controlado bajo la norma, la 041 y la 047, buscamos que la unidad que va a verificar está dentro de los límites y dentro de los rangos de esta norma. Bien, ¿es para detectar este quinto gas se hace con el mismo equipo? Con el mismo equipo, solamente la adición que hicieron los concesionarios y yo quiero resaltar la gran participación que han tenido ellos por invertir en sus centros, en equipar al centro con los nuevos rodillos, es una nueva inversión, con el mismo equipo que ya tenían anteriormente, más los rodillos, se suman a la tecnología de última generación. Perfecto. ¿Algunas recomendaciones para los ciudadanos, las caltecas, que vayan a circular a la Ciudad de México, al Valle de México? Así es, sabemos muy bien que dentro de los limitantes del hoy no circula, existe, bueno, una preferencia y una apertura para que circulen vehículos híbridos, eléctricos, las ambulancias, los vehículos que de alguna manera trasladan a enfermos, los vehículos que de alguna forma están ligados con la cuestión de la vigilancia, la seguridad, son los vehículos con discapacidad. También tienen libertad de circulación. Los otros que entran dentro del esquema del calendario ya establecido, hasta el 30 de junio, deberán observarlo y, bueno, que no se arriesguen, mejor hay que irse en autobús, mejor hay que irse en otra unidad móvil, que no sea la que esté limitada la circulación. Perfecto, pues le agradecemos que nos explique todo esto, que son temas que, independientemente de que son vigentes, siempre nos preocupan a todos los tlaxcaltecas. Muchas gracias. Así es, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.